Música UPCN TV, seguimos recorriendo justamente el mundo UPCN y fuimos hacia el camping de Arana porque en ese lugar se encontraba el festejo un festejo multitudinario por el día del jubilado así que hemos estado compartiendo por supuesto con todos ellos de qué se trató este evento lo convocó en primera instancia el IPS por supuesto con colaboración de UPCN quien cedió su predio y en el polideportivo de Arana, del gigante de Arana se realizó la fiesta, no es fácil llenar un lugar de semejante envergadura pero sí lo lograron porque realmente vino gente de toda la provincia de Buenos Aires vino gente de la tercera edad y vinieron familiares también a poder disfrutar de este hermoso día con ellos se encontraban algunas autoridades, entre ellas estaba la presencia estelar del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli también estaba el presidente del IPS del Instituto de Previsión Social Mariano Cascallares estaba acompañando también a estas autoridades el presidente de IOMA, Antonio Lascaleya estaba la ministra Cristina Álvarez Rodríguez se encontraba el ministro Oscar Cuartango y muchísima gente que fue por supuesto a honrar a todos los jubilados a honrar a toda la gente de la tercera edad en este día increíble les cuento que fue a modo de quermés, había algunas carpas, algunos stands donde los abuelos podían ir y jugar tirando latitas, no sé, haciendo diferentes juegos corrían, pegaban penales para ganar premios bueno, estaban todos absolutamente chochos, había bandas que tocaban así que aún se encuentran disfrutando ahí en el predio de Arana de un día increíble pero para todo ello por supuesto estuvimos recorriendo nosotros así que en algunos instantes nada más van a poder apreciar acá en UPCN TV todo lo que fue la fiesta del jubilado en el camping de Arana en imágenes y fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!